Por Andrea Guzmán, Andrés Manuel López Obrador continúa las actividades de su agenda con los diferentes sectores empresariales del país. Ahora le tocó reunirse con la Confederación de Cámaras Industriales, CONCAMIN, tras la cual el presidente electo de México dijo en conferencia de prensa que el mayor compromiso que acordó con los líderes industriales del país fue el del crecimiento económico nacional, del cual esperan crezca en promedio hasta un 4% anual. También dijo que se emplearán acciones de descentralización federal para la inversión pública y privada en todo el territorio nacional, aunque el primer enfoque será la frontera norte del país. Por su parte, el presidente de la CONCAMIN, Francisco Cervantes Díaz pidió a López Obrador atender el problema de inseguridad, ya que impide el desarrollo y el avance industrial del país. La CONCAMIN también formará parte del programa de empleo a jóvenes propuesta por AMLO durante su campaña, el cual tiene el objetivo de ayudar a más de 2,6 millones de jóvenes mexicanos. Asimismo, reafirmó su convicción de evitar los gasolinazos, porque la meta de su próximo gobierno será que los precios de la gasolina bajen en un periodo de tres años y la reforma energética también tendrá cambios sustanciales importantes en materia de producción de combustible. Podría interesarte, ¿de qué trata la estrategia de pacificación en México de AMLO, que pasó en la reunión de AMLO con empresarios mexicanos Cultura Colectiva?